Hola, buenos días. Estamos con Matías en la montaña. Este es, de lejos, nuestro plan favorito de la vida. Venir los sábados a la montaña, a nuestro bosque de pinos, disfrutar. Matías se ensucia un poco, está totalmente negro, pero la pasamos felices. Este es nuestro jefe de campaña, la hemos pasado felices. Y la verdad, es mi adoración. ¡Chau!